Tras los ataques aéreos israelíes sobre Siria y el Líbano, han vuelto a surgir serias preocupaciones sobre un posible contagio de la guerra en Gaza a todo Oriente Medio, teniendo en cuenta también la rápida escalada en Yemen, donde los hutíes prometen continuar prohibiendo la navegación en el Mar Rojo. A pesar de los esfuerzos de la comunidad internacional, Netanyahu se niega a aceptar la solución de los dos estados. En la red social X ha dicho que Israel necesita obtener control de seguridad sobre el territorio desde el río Jordán hasta el Mediterráneo, lo cual es fundamental para la seguridad del país y contrario a la creación de un Estado palestino. Gracias.